¿Qué es el Hotel de la Soledad? Hoy tiene un puñado de canciones maravillosas, de las cuales les voy a mostrar esta. La atención, ni este loro sobre el hombro, ni esta radio a transistor. Los pasajes se agotaron, nadie se podrá escapar. Los relojes se enloquecen, ¿dónde está la salvación? A la vuelta de la esquina, en el Hotel de la Soledad. Cenicientas artesanas, bordadoras de boutique, sueñan con nuevos galanes que las lleven a bailar. El rufián de puño blanco, está cenando con el juez. La señora de la venda, ya no quiere ni mirar. Empresarios en pijama, juegan al truco en el café. Y un final a toda orquesta, los ayuda a tropezar. Señoritas perfumadas, con tatuajes en la piel. Aumentaron ante anoche, las tarifas del amor. La basura es buen negocio, siempre hay algo que limpiar. El obispo va a recalles, en el nombre del Señor. Y el Señor está llorando, en el Hotel de la Soledad. No hace falta estar despierto, para ver que amaneció. Este día el maquillaje, lucirá de otro color. Los cirujas elegantes, doña Rosa y su valet. El rey de los distraídos, un cuarteto que son diez. La pandilla vende flores, lo que sueñan con Gardel. El cantar de los estadios, los que aplauden a rabiar. Sean todos bienvenidos, en el Hotel de la Soledad. Sean todos bienvenidos, en el Hotel de la Soledad. Sean todos bienvenidos, en el Hotel de la Soledad.